de la ciudad de México. Iniciamos con la revisión de los titulares. En el sector de San Golquí, al suroriente de Quito, se desarrolla el primer gabinete ampliado con todos los ministerios de Estado y presidido por el mandatario Lenín Moreno. Más adelante les tendremos los detalles de esta información. Ahora les contamos que el vicepresidente Jorge Glass aseguró no arrepentirse del trabajo hecho a favor del Ecuador. Esta declaración la realizó durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, esto durante la cual ofreció información sobre lo que fue su gestión al frente de los sectores estratégicos y como vicepresidente. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. Ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de la década ganada. Estoy orgulloso de haber recorrido 10 años con Rafael Correa Delgado y estoy orgulloso de recorrer 4 años más con Lenín Moreno Garcés. Si alguien quiere mi cargo, que lo ganen las elecciones. Que lo ganen las elecciones. No contrafacían ni por la ventana. No tengo nada que ocultar. Soy el primero en luchar contra la corrupción que lo hemos demostrado en esta intervención. Y lo haré toda mi vida. Lo haré toda mi vida. Compañeros y compañeras, por nuestra revolución, en apego a la verdad, por mi esposa, mi madre y mis hijos, hasta la victoria siempre, compañeros. Yo voy a decir lo que representó la decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco, operando hoy al 100% de su capacidad. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Certificado por el centro de despacho de energía, la central reparada. Solo, solo, por haber bajado las pérdidas de energía alrededor del 12% en 10 años, nos hemos ahorrado 1.200 millones de dólares. Yo reconozco esa responsabilidad política. Son escuelas, carreteras, medicinas, libros, uniformes, médicos, enfermeras, salarios de maestros y con los mismos trabajadores eléctricos que querían despedir en las privatizaciones. Con la misma gente, con el mismo pueblo, lo hicimos juntos. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mantuvo un almuerzo de trabajo con los representantes del sector minero del país. El titular de la legislatura dijo que la Asamblea Nacional trabajará en conjunto con el Ejecutivo para el fortalecimiento de este sector. Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribiera el decreto ejecutivo con el que se crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió con los representantes del sector minero en el país. Aquí reveló que en los próximos días, la Asamblea Nacional presentará un proyecto de resolución acorde al diálogo propuesto por el Ejecutivo. Este sistema de diálogo institucionalizará, entre otros temas, seguramente una mesa relacionada a todo el desarrollo de los recursos naturales no renovables, entre los cuales está la minería. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico, sostuvo que mantendrán un trabajo coordinado con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El presidente ha pedido, así lo vamos a hacer la próxima semana, además nosotros, como lo hacemos y tenemos la competencia para eso, vamos a aperturar nuestro propio sistema de diálogo. Ustedes saben, Ejecutivo, Política Pública, nosotros leyes normativas, fiscalización. A propósito de la demanda de los tratados bilaterales de inversión sucedido en el gobierno de Rafael Correa, Pavel Muñoz no descarta retomar los diálogos con los países firmantes. Para nosotros, más allá del membreque, es la seguridad a las inversiones. Mientras que Esteban Albornoz, titular de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó la explotación de los recursos naturales no renovables. Una actividad minera con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, con responsabilidad tributaria, con responsabilidad laboral. Esta es la primera reunión del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, con los representantes del sector minero del país. Y de manera unánime, con 134 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el Acuerdo de París, el cual propone responsabilidades comunes para mitigar los efectos del cambio climático. Los legisladores resaltaron los logros alcanzados en el Ecuador en los últimos 10 años con la implementación de varios proyectos de energía limpia. La asambleísta Esther Cuesta fue la encargada de exponer el contenido del Acuerdo de París y los beneficios que con él dijo tendría el Ecuador. Allí destacó además que nuestro país es pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Y esto posibilita la implementación de políticas públicas para mitigar el cambio climático a través del Plan Nacional del Buen Vivir. El asambleísta Esteban Albornoz, de su parte, resaltó los logros alcanzados en los últimos 10 años con la implementación de energía limpia que ha traído beneficios ambientales y ahorros económicos, aseguró. Gracias al funcionamiento de las hidroeléctricas y a las medidas de eficiencia energética, además de ahorrar anualmente al Ecuador. Mientras que el asambleísta Esteban Bernal manifestó que se deben tomar en cuenta proyectos desde el gobierno central hasta gobiernos locales, mismos que vayan a una bolsa de comercialización que debe tener el Ministerio del Ambiente. Nosotros debemos tener la responsabilidad como país de que esos proyectos pequeños, como convencido estoy, también existirán en las demás provincias, vayan a una bolsa de comercialización, de promoción. Durante el debate, las legisladores Wendy Vera y Ana Belén Marín cuestionaron también la decisión del presidente de los Estados Unidos en sacar a ese país del Acuerdo de París. Porque a su juicio, estas debilitan la economía estadounidense y no le permiten utilizar los recursos energéticos que posee su nación. Esta postura es inadmisible. Es una doble moral, no solamente en Estados Unidos, sino una doble moral mundial que demuestra el retroceso que quiere mantener Estados Unidos con la administración de Trump. El Acuerdo de París fue adoptado en diciembre de 2015 en la Conferencia de los Estados, parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ecuador lo suscribió el 26 de junio de 2016 y llegó a la Asamblea para su respectivo tratamiento y aprobación, tal como lo dicta la Constitución. Buenas noticias para el Ecuador. La excelencia en los servicios de salud públicos del país no son solo reconocidos a nivel nacional, sino también en el mundo. Muestra de ello es el premio mundial que recibió el Ministerio de Salud por parte de las Naciones Unidas en la categoría Innovación y Excelencia en la provisión de servicios de salud. Este 23 de junio de 2017, el Ministerio de Salud Pública recibió el prestigioso y reconocido premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2017, que promueve y reconoce la innovación y la excelencia en la prestación de servicios públicos en el mundo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, recibió el reconocimiento internacional que ganó esta cartera de Estado al obtener el primer lugar en la categoría Innovación y Excelencia en la provisión de servicios de salud por la iniciativa Trabajo en Redes Integradas de Salud. La red pública integral de salud la integran el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Esta red permite eliminar barreras de acceso y ganar en eficiencia, integrando los servicios de todos estos prestadores, de manera que los ciudadanos puedan acudir a cualquiera de ellos sin importar su afiliación y posteriormente se realiza el respectivo cruce de cuentas. En caso de requerir un servicio no prestado por alguna de estas instituciones, sino por una privada, se activa la referencia a la red complementaria con la respectiva cobertura de costos. La implementación de la red se realiza de manera progresiva. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre el Servicio Público, que este 23 de junio coincide con la conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Revisamos otras excelentes noticias en relación a la digitalización de trámites. Ahora los ecuatorianos podrán solicitar al Registro Civil tres tipos de certificados a través del Internet. Ya no es necesario trasladarse hasta el Registro Civil para adquirir certificados de nacimiento, matrimonio y unión de hecho. Estos documentos la ciudadanía los puede obtener a través de la página de Internet de esta entidad. El proceso es sencillo. Solo debe ingresar al portal web virtual.registrocivil.gov.es desde cualquier dispositivo conectado a Internet en cualquier sitio del mundo en el día o en la noche. Para acceder al registro, el solicitante debe registrar su número de cédula, el código dactilar ubicado en el reverso del documento de identidad, el número celular y el correo electrónico. El certificado requerido tendrá la firma electrónica de la máxima autoridad del Registro Civil y será válido por dos meses o hasta tres validaciones en el portal de Internet. Cada certificado cuesta tres dólares y se puede pagar a través de dinero electrónico o con tarjeta de crédito. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Más adelante le contaremos las acciones que emprende el Ministerio de Salud para promocionar al Ecuador. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bordado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochaba es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a Internet. Tengo ocho años funcionando el Internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel. Necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba la tecnología. El Internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochaba está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó. Desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteran Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución para que el Ministerio de Salud destine los recursos necesarios para la entrega de medicamentos esenciales a las personas que padecen enfermedades catastróficas. Frente a ello, el Ministerio indicó que el Estado realiza varias acciones para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos que sufren de este tipo de dolencias. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la resolución que dispone al Ministerio de Salud Pública destinar el presupuesto necesario para brindar los medicamentos de forma oportuna a quienes viven con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. El tema se analizó en la legislatura con el objetivo de que los pacientes con esos problemas de salud cuenten con medicamentos para tratar estas dolencias. Frente a ello, el Ministerio de Salud informó que el Estado cubre los tratamientos de enfermedades catastróficas sin costo para el paciente, con una importante inversión en medicamentos, la cual ha tenido un incremento sostenido. Además, la cartera de Estado recalcó que para garantizar el derecho a la salud de la población ecuatoriana, y en especial a aquella que requiere atención prioritaria especializada, como es el caso de quienes padecen una enfermedad catastrófica, el Ministerio de Salud ha generado varias acciones para la entrega efectiva de las medicinas esenciales a las personas que las necesitan y otras medidas para su atención en las diferentes casas de salud. En 2016, el Ecuador fue reconocido por la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, por el incremento de la cobertura de salud ante enfermedades catastróficas, así también por el incremento del presupuesto del Estado destinado a salud, entre otros avances. Dentro del proyecto de resolución se convocará a la ministra Espinosa y al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, para que informen sobre la atención que brindan a los pacientes con enfermedades catastróficas, la inversión realizada y cómo se mantendrán los sistemas de medicación continua. Revisamos otros temas. Si su hijo cursa el tercero de bachillerato o aspira a ingresar al sistema de educación superior, le recordamos que este 28 de junio inician las evaluaciones de ser bachiller. En el siguiente reportaje les contamos más detalles. Los días 28, 29, 30 de junio y el 1, 2 y 3 de julio, los aspirantes al título de bachiller y los postulantes a estudios de educación superior pública rendirán el examen ser bachiller. De acuerdo a cifras del Instituto de Evaluación Educativa y NEVAL, los convocados para esta etapa de evaluación suman 292.728. De estos, 127.477 son estudiantes de tercero de bachillerato y 165.251 son bachilleres de años anteriores. En esta cifra constan 547 estudiantes con discapacidad, 66 ecuatorianos en el exterior y 181 personas privadas de la libertad. La confiabilidad y la transparencia del sistema están probadas. El día de hoy todavía no se ha liberado ni se ha creado el banco de preguntas porque se hacen con 72 horas antes. Los aspirantes deberán consultar en www.serbachiller.es el lugar, la jornada y el horario para rendir esta evaluación. Para este proceso, en un trabajo interinstitucional, se habilitaron 2.500 sedes, con la diferencia de que ahora estarán distribuidas a nivel parroquial. La asignación de recintos la hemos estructurado en la inmensa mayoría sobre la base de parroquias. Es decir, la parroquia en la cual está la persona que va a postular es, en general, en más del 90% de los casos, la misma parroquia en la que queda el lugar en donde va a ocurrir el examen. Ser bachiller se aplicará en modalidad digital con una duración de tres horas y cuenta con una versión para las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual, a quienes se les otorgará una hora adicional, es decir, cuatro horas. Hay un esfuerzo técnico desplegado a lo largo de todo el territorio con la finalidad de que este examen sea exitoso y cumplamos con el doble objetivo, digamos, de hacer una evaluación en el bachillerato y garantizar el derecho de acceso al sistema universitario ecuatoriano. La nota de grado se calificará en una escala de 1 a 10, en donde 7 es la calificación mínima para poder graduarse, mientras que el puntaje que habilitará al aspirante para postular a una carrera de educación superior será calificado sobre mil puntos. Los estudiantes podrán conocer su calificación en un lapso aproximado de dos semanas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, mantuvo una reunión de trabajo con los rectores de institutos técnicos y tecnológicos del país. Capacidades de los institutos técnicos y tecnológicos del país es uno de los objetivos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyas autoridades mantuvieron una reunión de trabajo con los rectores de estos centros de educación. En la cita que se llevó a cabo en el Instituto Técnico y Tecnológico Alohasi, en el centro de la ciudad de Quito, el secretario Augusto Barrera afirmó que los institutos son un nicho importante para generar mayor oferta de cupos. No es un problema de una campaña ni es un ofrecimiento de campaña, es un desafío social. Necesitamos como sistema educativo entender que ese es el mayor desafío que tenemos, poder construir, ampliar la oferta, diversificar y darles a los jóvenes una oportunidad de vida. Para alcanzar este objetivo, el titular de la Cenecid agregó que es necesario que los rectores tengan capacidad de gestión y un modelo de financiamiento y acreditación. Yo por supuesto valoro extraordinariamente los esfuerzos que hacen en términos de investigación, de innovación de punta, etc., pero no me parece menos importante la formación técnica y tecnológica. Tania Parra, rectora del Instituto Tecnológico Superior Riobamba, calificó como positiva la reunión, ya que permite dar a conocer los requerimientos y necesidades de cada instituto. Es magnífica, pues, el señor secretario nos ha aperturado un diálogo en el que nos ha permitido conocer las necesidades que tienen cada uno de los institutos, las realidades diferentes que viven cada una de las provincias y todas las necesidades de lo que son los Institutos Técnicos Tecnológicos Superiores del Ecuador. Por su parte, José Luis Flores, rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, extendió una invitación a los jóvenes para que conozcan las oportunidades que brindan las carreras técnicas. Bueno, los institutos técnicos y tecnológicos son instituciones de educación superior que fortalecen las capacidades de los estudiantes. Entonces, las ventajas de esto es que ellos pueden encontrar trabajo en el corto tiempo, la carrera es corta y la inserción al mundo laboral es rápida. El titular de la CENESID continúa con este proceso de articulación con las instituciones de educación superior para lograr los mecanismos que permitan la ampliación de cupos y de oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Asimismo, el secretario del CENESID, Augusto Barrera, se pronunció sobre la actuación del rector de la Universidad de Guayaquil en un agasajo por el Día del Padre y recalcó que se han tomado acciones inmediatas para iniciar procedimientos correspondientes. Tuvimos la información sobre comportamientos inadecuados de autoridades de una de las universidades y además presumiblemente, digo presumiblemente porque hay que investigar, en predios o instalaciones que dependen de la universidad. Yo, como el que más respeto absolutamente la autonomía universitaria, pero es una autonomía responsable. Esto no quiere decir que una autoridad universitaria deba denigrar su rol como autoridad pagada con dineros públicos. Esto hay que entender, digamos, porque la autonomía no significa que uno no rinde cuentas a nadie. El rector de una universidad pública o un docente es pagado, igual que yo, con dinero público. Por lo tanto, está absoluta y totalmente comprometido a tener un comportamiento que represente dignamente a la educación superior. Esto yo lo digo enfáticamente y claramente, no voy a permitir que ocurran estas cosas. En este sentido, he hecho dos cosas. Uno, iniciar un proceso de investigación en la propia secretaría. Y por otro lado, como les consta, he remitido a los minutos que me enteré, una exhortación para que el nivel, digamos, de reglamentación, que es, como ustedes saben, el Consejo de Educación Superior, inicie también un proceso de investigación con los procesos administrativos y de sanciones que sean del caso. El Ministerio de Turismo busca articular acciones entre las autoridades provinciales para fortalecer la promoción turística del país. Generar diálogos y fortalecer la relación con el sector turístico ecuatoriano, local y regional es el objetivo del Ministerio de Turismo. El titular de esta cartera de Estado, Enrique Ponce de León, mantuvo varias reuniones de trabajo con las principales autoridades y representantes de turismo de las ciudades de Cuenca y Manta. Las actividades buscan el trabajo interinstitucional coordinado para posicionar a Ecuador como una potencia turística. Nos hemos venido llamando por, ya a largo tiempo, Ecuador potencia turística. Y ello no es simplemente un emprendo. Es que verdaderamente lo somos. Tenemos todo para convertirnos en aquello. Pero para que eso sea realidad, luego de que ha habido un trabajo importante en cuanto al tema de la infraestructura, luego de que ha habido un trabajo importante en lo referente a promoción, creo que es momento de unirnos y trabajar en la comercialización. Y bajo un denominador común, que tenemos que impregnarnos de la piel, que se llama calidad. Los representantes del gremio turístico y autoridades de Azuay se comprometieron a realizar un trabajo interinstitucional en equipo y canalizado para resaltar los atractivos de esta provincia. En Manaví, el ministro de Turismo mantuvo reuniones de trabajo con representantes de la rama para conocer las facilidades turísticas de esta provincia y los esfuerzos desarrollados por el gobierno nacional para el bienestar de los viajeros que visitan este destino. Vamos a invitar a ecuatorianos y franqueros, pero en este caso primero a los ecuatorianos a que viajen por su país y no es un sueño. Para poder lograrlo, estamos trabajando ya en el empaquetamiento turístico de nuestro país. De manera de convertir a todo el país en un circuito turístico debidamente empaquetado. El secretario de Estado destacó además que estas iniciativas buscan coordinar el trabajo con las autoridades para lograr una promoción y comercialización inteligente del país de los cuatro mundos y lograr así el desarrollo del turismo en Ecuador. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo en cada escenario y con cada sonido me pregunto si estaré soñando no importa hacia dónde mire sea el susurro de un árbol o el trueno del mar el amor está en el aire y no sé si es una ilusión no sé si es una revelación pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire El amor está en el aire Ecuador es todo lo que necesito como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca todo lo que necesito está en Ecuador Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que el presidente Trump aseguró no poseer grabaciones sobre el exdirector del FBI mientras que ciudadanos de Haití protestaron por epidemia de cólera en visita de la ONU Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional Donald Trump no tiene grabaciones de sus conversaciones privadas con el exdirector del FBI James Comey Así lo aseguró el mandatario el jueves a través de su cuenta de Twitter donde expresó que no tiene ideas que existen y que no las hizo y no las tiene Trump había amenazado a Comey tras su despido como director de la agencia de inteligencia en mayo cuando lo llamó a guardar silencio sugiriendo que podría poseer grabaciones de las pláticas entre ambos Pocos días después Comey filtró a la prensa el contenido de un memorando interno que distribuyó entre sus auxiliares en el FBI en el que afirmó que en una de esas conversaciones Trump buscó influenciar una investigación y después reiteró su versión en una audiencia con senadores Al momento de su despido Comey conducía un análisis sobre la posible influencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 que se centraba en el general Michael Flynn consejero de seguridad nacional de Trump el mandatario habría pedido a Comey que se olvidara de Flynn lo que podría constituir una clara tentativa de obstruir la justicia víctimas de cólera y activistas de derechos humanos reclamaron a la ONU la introducción de la epidemia en Haití ocasionada por los cascos azules de Nepal desde 2010 la manifestación del jueves se desarrolló frente a la MINUSTA la sede principal de la misión de Naciones Unidas para la estabilidad en el país al inicio de una visita de 48 horas del Consejo de Seguridad tres meses antes de la salida de los cascos azules la ira de los manifestantes se aviva cuando el fondo de ayuda de la ONU a las víctimas del cólera en Haití se revela como un fiasco desde diciembre de 2016 solo se han recaudado 2,7 millones de dólares de los 400 que son necesarios en diciembre la ONU pidió excusas a los haitianos y consideró que legalmente no es responsable de la situación multitudinario adiós a Otto Wormbeer cientos de personas acudieron este jueves en la ciudad de Wyoming en Ohio al funeral del joven estadounidense de 22 años que murió seis días después de ser liberado por el régimen de Corea del Norte y entregado a su familia en coma el senador de Ohio Rob Portman que participó activamente en la mediación para su liberación asegura que Pyongyang tiene que pagar por lo sucedido Corea del Norte debe rendir cuentas han demostrado no solo que no tienen en cuenta la ley la convención de Ginebra las libertades básicas que disfrutamos y que tanta gente en todo el mundo disfruta sino que han demostrado un desprecio total por los derechos humanos básicos por la dignidad humana Warmbier fue arrestado en el aeropuerto de Pyongyang capital de Corea del Norte en enero de 2016 fue acusado de robar un cartel de propaganda de un hotel y dos meses después fue condenado en un breve juicio el ejecutivo norcoreano asegura que cayó en coma desde su encarcelamiento después de contraer botulismo la familia Warmbier cree que el daño cerebral y la muerte fue el resultado de un terrible maltrato tres años de cárcel para la Rasputina subcoreana en la primera sentencia de los numerosos cargos que se le imputan la amiga íntima de la expresidenta Park ha sido considerada culpable de obstrucción del deber por exigir favores académicos para su hija a una universidad Choi Soon-sil y Park están acusadas entre otras cosas de extorsionar cerca de 45 millones de euros a empresas a cambio de un trato de favor del gobierno Park se convirtió en marzo en la primera presidenta en ser destituida en Corea del Sur tras desatar las mayores protestas de la historia en el país asiático actualmente está en prisión y está siendo juzgada por 18 cargos entre ellos soborno y abuso de poder Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano mi nombre es Luis Andrade hasta aquí las noticias que tengan una excelente tarde hasta pronto y y y y y y y y